Para mi de rezar Sin pecado Amante corazón Para todo el país ¡Combia, Camba! ¡Buen aniversario! Por favor, responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansado Pero es que es ahora O nunca más, perdona la hora Atiende ya, allá mía No sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar A cualquiera de horas Me quiere dar coraje Entre copas No da de vez Quiero confesarte Que no logro mirarte Conmigo así antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga Ay, no quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca, la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos Ya Aguante corazón Buen aniversario Ya mí, ya no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al color que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga Y no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca, la tuya Quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga No quiero decirte amiga Y quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos Ya Amiga Ay Y no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca, la tuya Quiero encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Y quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calma mis deseos En tus brazos Ya Buen aniversario Buen aniversario